Sí, así es. Auron es un peligro para la comunidad de YouTube hispanohablante, y no estoy hablando sobre las acusaciones recientes hacia él o los tweets del pasado. Hoy hablaré sobre el comportamiento delirante que posee una gran cantidad de los fandoms en la comunidad de YouTube hispanohablante, y que hace que las personas no tengan una visión objetiva sobre su influencer favorito porque con el tiempo generan un apego que los hace ponerlos en pedestales y defenderlos a capa y espada. Y la comunidad de Auron es el claro ejemplo de esto. Auron es la mayor representación que he visto de un fenómeno llamado relaciones parasociales. Permítanme explicarles qué es una relación parasocial. En términos simples, es una relación que solo se desarrolla por un lado, solo una parte se vincula emocionalmente con la otra persona. Estas relaciones suelen ocurrir mucho con artistas u actores y sus fanáticos. Pero con el gigantesco crecimiento del fenómeno youtuber barra streamer, algunos creadores de contenido han conseguido una audiencia enorme haciéndolos unas celebridades entre comillas. YouTube y Twitch nos permiten ver a miles de creadores todos los días. Cientos de horas de contenido en el cual podemos ver a los creadores hacer bromas, reírse, llorar, etc. Dándonos el sentimiento de que uno es cercano a esa persona, subconscientemente generando una relación. Pero la gente se olvida completamente que mientras tú ves esto, ellos ven esto. A simple vista parece ilógico. Debería ser obvio para un espectador que su creador favorito no sabe quién es, que es imposible que se cree una relación ya que las interacciones suceden a través de una pantalla. Pero entonces ¿por qué millones de personas crean estas relaciones parasociales? Los seres humanos somos seres sociales. ¿Qué significa esto? Que necesitamos interactuar con otras personas y sentir que somos parte de algo para estar física y psicológicamente bien. Gente puede decir que ellos prefieren estar solos, pero no hay que confundir aislamiento voluntario a aislamiento forzado. Todos necesitamos un tiempo solos, unos más que otros, pero hasta la persona más solitaria, si quiere estar sana, tiene que tener cierta interacción, ya sea con familia o hasta un solo amigo que le dé ese sustento social. Decenas de estudios prueban que el aislamiento social forzado puede traer depresión, enfermedades y torpeza cognitiva, entre otras consecuencias. Entonces sabiendo que los seres humanos buscamos esa interacción social, podemos entender de mejor manera por qué se crean estas relaciones. Centrémonos en Twitch, que es la plataforma más grande de streaming que aprovecha al máximo estas relaciones parasociales. Twitch nos permite ver a nuestros creadores de contenido por horas en directo haciendo todo tipo de cosas, jugando, hablando, comiendo, riendo, bromeando. También nos permite interactuar con ellos a través del chat, donaciones y suscripciones. A diferencia de las otras plataformas de entretenimiento como YouTube, Twitch te da un contacto más personal, entre comillas, con el streamer. Y gracias a todas estas formas de interactuar, hace un nicho o una comunidad. Pasas muchas horas con el streamer, puedes comentar o donar. El streamer puede responder a tu comentario, engañando a la mente y haciéndola creer que es como un grupo de amigos interactuando, que es una relación de verdad. Porque eso es lo que hacen los verdaderos amigos, ¿no? Se ríen juntos, platican, tienen sus chistes que solo su grupo entiende. Y como una comunidad normalmente hace esto con su streamer favorito, facilita a malinterpretar las cosas y crear estas relaciones dañinas y tóxicas para uno. Esta nueva forma de entretenimiento super enganchadora es una forma de crear una relación que nunca llegará a nada porque no tiene sinceridad. El streamer sabe que probablemente nunca formará una relación con sus fans. Sabe que aunque diga que los ama no es cierto porque es imposible. No puedes amar un texto moviéndose. Está científicamente comprobado que para tener una relación de amistad o cualquier tipo de relación, se tiene que tener un contacto directo con otra persona, conocerse el uno al otro. No se puede sentir emociones fuertes por alguien con quien no has tenido ninguna clase de contacto personal. Sí, puede parecer que ese sentimiento está ahí cuando leen el chat o leen tu nombre en una suscripción, pero todo es parte del show. Es lo que tienen que hacer mientras más se relaciona con ustedes, entre comillas, más es el dinero, más las donaciones, más enganchados estarán al stream. Porque ese es su trabajo y no está mal. Lo que está mal es cuando el espectador empieza a cruzar esa línea y empieza a tener ese comportamiento que carece de lógica. A continuación, pondré en los comentarios en los últimos videos de Auron después de que anunciara su descanso debido a todo lo que le pasó. Para que sirva de evidencia contundente de lo delirante que puede llegar a ser un fandom. Y delirante no es un término para ofender, es la palabra que mejor describe este comportamiento. Cuando se empieza a perder de vista esa línea entre entretenedor y el entretenido, y no se distingue el hecho de que el streamer solo es entretenimiento, y se empieza a desarrollar ese sentimiento de cariño hacia alguien que ni siquiera te conoce y que objetivamente individualmente no le importas porque no tiene una relación, es un terreno muy peligroso. Se empieza a utilizar este entretenimiento como método para llenar un vacío, como las drogas, la comida rápida, la pornografía, etc. Y si estás mal o te sientes solo o quieres ser parte de algo y lo estás buscando en un streamer, estás en el lugar incorrecto y te estás haciendo daño a ti mismo como persona. Tal vez no lo puedas ver, pero puedo poner mi mano en el fuego diciendo que hay miles de personas que prefieren ver un stream de Auron que salir con sus amigos o salir a conocer a alguien nuevo. Hay personas que prefieren ver el stream de Auron que hablar con su familia, hay personas que prefieren sopesar todos sus problemas viendo un stream de Auron que acudiendo con un profesional. Y con el tiempo estas relaciones parasociales evolucionan a algo peor y más grave, una relación simbiótica. Una relación simbiótica es aquella en donde las dos partes obtienen algo de la otra, en el caso de los streamers obtienen un apoyo incondicional que conlleva dinero, fama y mantener su forma de vida. Y para el espectador, ese sentimiento de compañía, amistad o lo que sea que estén buscando, y lo pueden ver aquí. Muchísima gente llega a un nivel de necesitar el contenido de su streamer favorito para sentirse bien, para estar completo. ¿Cómo es posible que ames a alguien que ni siquiera te conoce? ¿Cómo es posible que digas que hacen mucho por ti cuando solo sube videos jugando videojuegos? Auron nos sube el video diciendo, ah, este video es para Paula Álvarez, que sé que se siente mal, o para Joel Moya, mi mejor amigo que sé que está pasando un momento difícil. Y me atrevo a apostar lo que sea, en el que Auron ni siquiera sabe de su existencia. Y que si un día afirmas o estás grave, Auron seguirá subiendo videos. Si algún día te mueres, Auron seguirá con su vida y subiría un video o haría directo el día siguiente. Tú eliges darle ese significado a esos videos, a esos directos, porque te llenan ese vacío fácilmente, Auron no hace nada por ti. Tú eliges delirar y engañarte a ti mismo para sentirte mejor. Y es la verdad que ningún streamer o youtuber ha dicho en la comunidad hispanohablante. Y sé que estoy poniendo a Auron en el fuego, pero aplica para cualquier fandom de cualquier streamer. Utilizo a Auron porque es el ejemplo más claro actualmente de este comportamiento. Y quiero dejar algo claro, el hecho de ver un streamer, una serie o una película en lugar de socializar, no es malo. Cada quien puede utilizar el tiempo libre como le plazca. El problema viene cuando hay cosas más importantes y uno prioriza ver el contenido de su streamer favorito porque ya es algo tan arraigado a uno que dejarlo de hacer les puede causar hasta un bajón emocional. Entiendo que uno pueda pasar horas viendo a Auron, Rubius, Vegeta, porque son personas muy entretenidas que no se pueden negar el trabajo que han hecho para llegar en donde están. El crédito se da a quien crédito merece, pero no está bien idolatrarlos y admirarlos hasta llegar al punto de amarlos porque no conocen a esa persona en realidad. Lo que más me molesta es que Auron no hace nada. Y no sé si es inconscientemente, eso espero, pero apoya este comportamiento tan dañino. Y la mayor prueba de esto es este comentario que hizo en su vídeo de fin. He hecho discursos que jamás debieron salir de mi boca y me he disculpado mil veces por ello. Mis seguidores, la gente más fiel que me sigue día tras día, sabe que siento una profunda vergüenza cada vez que me cruzo en internet con un vídeo antiguo mío. Lo que dice es totalmente falso. Nadie conoce a Auron más que su círculo cercano. Como espectadores, solo somos capaces de ver lo que el entretenedor nos quiere enseñar. Aunque ya has visto a Auron por más de 10 años, no lo conoces, simplemente porque no tienes una relación con él. No sabes qué clase de persona es porque no lo conoces en verdad. No sabes qué haces después de streamear. No sabes cuáles son sus planes de vida reales. No sabes cuáles son los problemas que lo acechan día a día. No sabes qué pasa en sus relaciones. Y eso es lo correcto. ¿Saben por qué? Porque no tiene ninguna relación con él. Pero cientos de miles de personas se olvidan de eso y empiezan a seguir como ovejas y se empiezan a apegar a alguien que ni siquiera sabe que existe. Y es triste ver cómo nadie de la comunidad hispanohablante ha hablado de esto. En la comunidad anglosajona, decenas de youtubers han hecho videos, han mandado el mensaje de que no tienen ninguna clase de amistad con sus espectadores, que no es correcto y que si están buscando compañía en ellos está mal. Dejando en claro que solo están para entretener y que si algún día sus videos dejan de ser entretenidos, que no se apeguen por algo más. Eso es, es contenido. Que sus videos no son para salvar vidas y que no se tienen que romantizar como si lo fueran, posiblemente abriéndole los ojos a miles de fans que consumen su contenido. Pero las comunidades que giran alrededor de estos influencers no son totalmente malas. Son una espada de doble filo. Si puedes empezar a diferenciar que el streamer solo está para entretener y empiezas a voltear alrededor, puedes encontrar a cientos de miles de personas con las cuales sí puedes entablar una relación, con las cuales puedes hablar, jugar, hacer chistes y crear una amistad de verdad. Así como Auron, hay más de 8 millones de streamers en Twitch y YouTube, unos con más o menos gente, donde un mensaje en el chat pueda crear un gran impacto. A veces se siente bien apoyar a un creador pequeño, ya que da una relación más íntima, o tal vez prefieras apoyar a uno más grande y sentirte parte de la masa. Y eso nunca va a cambiar, porque es como dijimos, somos seres sociales. Solo queda en nosotros que en algún punto te preguntes qué es lo que verdaderamente estás buscando y qué es lo que verdaderamente quieres. Si ya estás aquí, quiero darte las gracias por escucharme. Espero que haya cambiado la perspectiva de algunas personas. Y si fue así, agradecería mucho que arrastres tu mouse y le des al like para que se recomienda a más personas, ya que es un tema de suma importancia. Yo fui Hus, no sean tóxicos, y nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.